Tú Tú Que cambiaste la ruta de mi vida Tú Que curaste el dolor de aquella herida Tú Que curaste quererme con locura Tú Me estás causando hoy Tanta amargura Tú Que me hiciste sentir como en la gloria Tú Que inventaste por mil lindas historias Tú Que me hiciste calor y amor tan tierno Me estás llevando hoy Hacia el infierno Tú Qué cosa te hice yo Que pueda merecer Tu gran desprecio Tú Que me castigue Dios Que me castigue Dios Tú 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 Si te llegue a ofender ¿Alguna vez Tú 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 Que me hiciste sentir como en la gloria Tú Que inventaste por mil lindas historias Tú 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 Que me distes calor tantos inviernos ¿Por qué me arrastras hoy Tú Hacia el infierno? Tú 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 Tu Tú Tú Yo Tú 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 Gracias por ver el video.